Todo ha ocurrido en este supermercado a primera hora de la mañana, justo cuando la encargada iba a abrir. Se ve que ya sabían más o menos el estilo que tiene ella porque estaban esperándola en el parking. Había en un coche dos metidos y uno en el contenedor. Todo ha sucedido muy rápido. En esta entrada del supermercado ha sido donde los ladrones estaban esperando a la encargada de la tienda. Le han arrojado gas pimienta a los ojos, la han tirado al suelo y han sustraído toda la cantidad de dinero de la recaudación del fin de semana. Hasta el lugar de los hechos han acudido policía local, nacional y los servicios sanitarios. Ella se ha tenido que llevar la ambulancia porque no veía nada y estaba entera con la cara quemada, la ropa destrozada. Tras el suceso, los ladrones se han dado rápidamente a la fuga. Hay que ver a los que se habían corriendo y se habían encostado ahí en el aparcamiento de allá arriba esperándola. Desde el centro comercial reivindican más seguridad. Es una pena porque hay empresarios que se plantean cerrar, como están muchos ya cerrados, porque hay muchos individuos sueltos. El supermercado del robo está dentro de un pequeño centro comercial del barrio de Santa María de Benquerencia.